Bueno, seguimos en el día número 19 del paro nacional acá en la biblioteca Siloé de Cible. La gente resiste a través del arte, a través de la cultura, con la psicóloga de Siloé, con los trabajadores de Siloé. La tarde amena, una tarde lluviosa, fría, aquí en la ciudad de Cali, especialmente de Siloé. En este día número 19 del paro nacional, actividades artísticas y culturales, aquí no hay terrorismo, aquí no hay vándalos. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional!